¿Cómo pretendes que? ¿Cómo pretendes que te quiera menos? ¿Cómo intentar escapar de ti? Si donde estés eres dueño de mí ¿Cómo pretendes que te busquen menos? ¿Cómo luchar contra la pasión? Dueña de mí y de mi corazón Siempre, 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 siempre Tú, siempre, siempre, insistentemente En la mente, insistente Tú, en la mente, persistente Y lo quiero o no Yo siempre tengo ganas de ti Oh, oh, oh ¿Cómo pretendes que te busquen menos? ¿Cómo cambiar este corazón? Tú, para mí, sigues siendo pasión Siempre, 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 siempre Tú, siempre, siempre, insistentemente En la mente, insistente Tú, en la mente, persistente Y lo quiero o no Yo siempre tengo ganas de ti Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.